La obra de seis destacados pintores peruanos como Pedro Azabache se expone en el café temático Picasso. Bueno, en esta oportunidad estamos presentando a seis pintores, ellos artistas plásticos de reconocida trayectoria de nuestro medio. En primer término tenemos a Víctor Montenegro, una pintura emblemática en él. Él está llegando ya al éxtasis de su obra, si se puede decir. ¿Qué otros pintores podemos apreciar? A Eduardo Urquiaga, quien nos pinta y nos expresa su pasión por el azul. Un trabajo con bastante empaste, donde él nos cuenta sus añoranzas desde niño, donde nos cuenta su vía crucis y el apocalipsis de su vida. ¿Podemos encontrar un tema en común entre todos estos pintores que exponen ahora? Yo pienso que sí, de ahí el nombre, seis pintores, una sola mirada. Se trata de rescatar la temática costumbrista tradicional de nuestra región y qué mejor que ellos, que es el mejor legado que ha dejado el maestro Pedro Azabache. La exposición puede apreciarse en octava cuadra del Girón Bolívar, en el Centro Histórico de Trujillo. Usted tiene pendiente una cita con el arte. Este autorretrato, digamos, es una reliquia, se puede decir, una obra pintada del año 2006. Una obra que está prestada, es de un coleccionista particular, pero que en ganada la presenta muestra. Bueno, la presente exposición está abierta a todo el público trujillano a partir de las cuatro de la tarde a once de la noche. La muestra estará hasta el 30 de junio del presente año.